¡Ale! Jugueteando en las arenas se ve un changuito ¡Ale! Voy llegando a mi Santiago, mucho lo quiero Tarareando vidalitas, se oye un carrero Tarareando vidalitas, se oye un carrero Y una cabra le hace caca con sus encerros La la, la la lai, la lai, la lai, la lai, la lai La 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 lai, la lai, la lai, la lai, la lai, la lai Para eso se acorre el agua, por las arenas La la, la lai, 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 lai, la lai, la lai, la, lai, lai, la lai, la lai Hoy llegando a mi Santiago, mucho los quiero Muchísimas gracias a los bailarines Chao, nos vemos Nos vemos, muchísimas gracias, hasta la próxima Gracias.